Muy buenos días. No te digo nada. Mira hasta los pelos de Punto Tengo. Bueno, bienvenidos a Turismo Rooney. No te enteras que estoy molestabilizando. Yo soy Lorenzo Muñoz y este es otro con la cámara. Él es Iván Gavilán. Todavía no nos vemos vaga del coche. Vamos a encontrar con este grupo de amigos que van a hacer también una ruta. Y nos han conocido de los vídeos y la verdad es que hemos decidido de hacer la presentación con ellos para que vean lo que es hacer vídeos y demás y que formen parte de esto. Preguntarles a mi dónde vienen, ya que sea un poco, ¿no? No, 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 no. Sal, sal, sal. Ahí me tienes muy visto. Ya no salgo más. ¿Y yo? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿De dónde salimos nosotros? De San Fernando, de la isla de León. De Cade, de Cade. Hostia, hostia, qué bueno. Hostia. Hoy he pegado una caminata hasta aquí especialmente a conocerte, Loren. Sí, a ti, a conocerte a ti. Pues nada, muchísimas gracias y vamos a empezar ya. Venga, vamos al lío, vamos al lío, vamos al lío. No le puedo, ya no le puedo decir a Loren que se vengan con mochila. Hemos tirado una mochila, una neverita, para después tomar algo, para hidratarnos. Y viene ahí a la mochila que hacéis. Espera, espera. ¿Qué pasa, Loren? ¡Qué horror y coño! Tío, qué guapa la mochila, ¿no? Y yo, tú, niño, hoy al cole que ha llevado, así que ya. ¿Te ha llevado una bolsa al Mercadón o qué? La mía, ¿no? Me gusta el Música ¡Gracias! 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 ¿Por qué me voy a estar esto? ¡Gracias! No le gustan las aguas al Lore ni para beberlas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, colega! ¡Qué tensión! ¡Ni bebé tranquilo, ¿no? ¡Ni bebé tranquilo, picha! ¡Qué barbaridad! Bueno, por la Laguna Azul o Cascada de la cola de caballo hay que tirar por aquí. Ahí está el molino, que lo vamos a grabar para que lo veáis. Pero el sendero es este, ¿vale? Si me miráis, este. Aquí. A mi izquierda. ¡Qué guapo estaría el tío! ¡Gracias! 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 Yo no estoy acostumbrado a moverme, pero a correr como si la cojones, y no ves a mi bastrado a tope. Claro, ¿ustedes que le pasa a Loren? Yo os lo voy a explicar. Como él está acostumbrado, que sea el Iván el que lo lleve todo, pero cuando él tiene que llevar una bebida, ¿qué es para él? ¿Qué es para él, al fin y al cabo? Un Sherpa. Pues claro, estoy un poco asustado, porque hoy el guía está haciendo él. Entonces entenderéis, después de mi experiencia tan traumática y terrible que he tenido, que estoy un poco preocupado. Bueno, aquí hay muchos árboles y muchos árboles. Bueno, aquí seguimos con las indicaciones de los puntos rojos. No vais a creer que son las indicaciones de Lorenzo. Pero explícalo bien, cojones. Vete, cojones. A lo largo del camino, en todas las piedras hay unos puntos rojos muy bien marcados que te van indicando. O sea, prácticamente es imposible. Fíjate lo que voy a decir. Mira, esos son los puntos rojos. ¿Veis? Aquí. Que fíjate lo que voy a decir. Aunque vengáis con Loren, no os perdéis. Mira, habéis visto un punto rojo ahí, ¿no? Pues mirad. Otro punto rojo. Toma. ¿Otro? Otro. ¿Veis? ¿Qué os voy a decir? Bueno, vengo con Loren. La probabilidad de perderme era... O sea, de un 99,9% de perdernos. Todavía podemos perdernos. De perdernos. Sí, es verdad, todavía nos podemos perder. Pero... ¡Uy! Muy pronto estás catando tu victoria, ¿no? No, nos estamos perdiendo. Vamos bien. A ver... A ver, a ver lo que duramos. No. 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 Cortilla de grava. Vamos, tierra muy bonita. Cortilla de grava. Cortilla de grava. Cortilla de grava. Cortilla de grava. Por cojones te quiere bañar Una cuerda para amarrarse en el pie Porque no me fío de Te va a bañar, ¿no? ¿Te va a bañar? Mira, la marca yo hice una copa La gafo y el tubito Vamos, agua en agua La gafo y el tubito El tubito El tubito El tubito El tubito ¡Gracias! ¡Gracias! De dejarlo todo tal y como está Por favor, no os deis basura No hagáis nada en el campo Pues en todo lo que pueda venir Que los disfrute tal y como sea Es que es una pena Es una maravilla Hay que decir que no me he encontrado nada de basura Nada, no hay nada Está todo perfecto Y esperemos no arrepentirnos de enseñaros el sitio Y que seáis conscientes de la naturaleza que tenemos aquí Ya no solo en el campo de libertad Sino en toda la provincia de Cádiz Y Andalucía Así que nada, te pedimos el vídeo hoy un poquito más serio Por lo que veo Nos quedamos muy relajados Y os vais a bañar y traer un neopreno A frío De 7 milímetros La laguna Por si tenéis dudas He intentado bucear con las gafas Está el agua muy turbio Y profundidad Por lo menos 3 metros tiene No toca el fondo Yo no me he hecho tan coclilla Pero por favor El agua fría Muy tela Yo he disfrutado No sé cómo le escribo Agua, piedra, naturaleza Una cueva Una cueva Que no mire un blog esto cojones tampoco Que no mire Y por lo menos Ahora dices suscríbete al canal Suscribiros al canal del chalao este Para no perder ninguno Para no perder ninguno Como de esto En estos vídeos que van a venir ¿Vale? Vamos a ver ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.